La Asociación de Hoteles de la Riviera Maya refrendó su compromiso de reducir la huella de carbono de los hoteles que la conforman, para ser conocidos como un destino sustentable. Es un tema que toman muy en serio, señaló su presidente, pues la mayoría del turismo que visita esta zona lo hace por sus bellezas naturales. Tony Chávez, presidente de la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya, destacó que la agrupación lleva un año trabajando en la reducción de emisiones de carbono y que son la primera asociación de hoteles en todo México y en todo el Caribe en atender esta problemática. A principios de este mes, la asociación firmó su adhesión a la Declaración de Glasgow, con la cual hacen patente su compromiso común de unir a todos los agentes para transformar el turismo en la zona y hacer que contribuya de manera efectiva a la acción por el clima. Esta es la tendencia de las grandes empresas, no solo de México, sino a nivel mundial. El líder hotelero expresó que es importante comenzar por adoptar estas medidas en cualquier industria, en especial en la hotelera. Para el futuro va a haber bancos que no van a financiar ni dar créditos a empresas que no tengan certificación de carbono neutral. También existe un plan para que el huésped se le invita a contribuir voluntariamente para que a la hora de pagar su estancia haga una donación por la cual a cambio recibirá un certificado por medio de una institución internacional que le garantice que está mitigando la huella de carbono en su viaje, informó para Antivisión Víctor Salazar.